Hola hola hola, muy buenas a todos muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo gameplay del Alice Madness Returns Pues hace tiempo que no he tocado este juego, joder, unos cuantos días Quiero recordar lo que teníamos que hacer aquí, teníamos que recuperar algunos guiones para dárselos a este tío de aquí Que no me ha caído muy bien que llegamos Y pues hemos llegado aquí a este dominio llamado profundidades ilusorias Que ya lo hemos recorrido bastante así que vamos a darle al gameplay de la vez Porque no recuerdo más cosas que han pasado aquí, joder Vamos a coger esta botella Y supuestamente tenemos que salir de aquí A ver por donde era? Era por acá? No vimos? Vamos a coger esto de acá primero, vamos a ver Si pasaras el mismo tiempo practicando lo que haces en el país de las maravillas Te vias el próximo salto Al fin, creo que no hay nada más Esto no puedo romperlo Aquí arriba no hay nada Esto tampoco puedo romperlo No? Vámonos? Bien, tengo que ir por ahí, como dice esa flechita Donde está el gatito Donde está el gatito Vámonos A ver O sea, dale al gato Eres lo bastante fuerte Como para pegarles una patada En el En las partes bajas de esas criaturas Las canicas, mi hermano Esas son las canicas Claro, si es que estos tíos tienen O no sé que tendrán en esas partes Pero bueno, vamos a dar Aquí un huesito para Mecha Y por ejemplo que en la edición pasada Perdí de manera horrible Contra este maldito cangrejo cañón Que encima tiene su porro Me llega Altamente Vamos a ver Que tal nos va ahora No le hace nada Supongo que te voy a usar el caballito Vamos a devolverle Devolverle los ataques Venga Tírame Tírame la bala No me tires otra cosa Ahí está A ver, cambiamos de arma Ahí está Venga, dame Ahí está Vamos a darle con esto Toma Toma ¿Donde estoy? ¿Donde estoy, joder? Ouch Venga Venga Dispárame Venga Ahí está Con eso lo rompemos la defensa Y listo Y aquí vienen más, joder Vamos a apuntarles Vamos a dejar bombita Ah, joder, que se me han cargado Ven acá, ven acá Oh, joder, me olvidé de cubrirme Mierda Ven acá, ven acá Reglacidamente Ven acá Ven acá, ven acá No se me escondan, cabrones Ven acá Ven acá Venga, no se me esconde Listo Ah, joder Sejar, esta da regalo Toma Listo Por lo menos Espera, que ya te he volado el cañón, basura Está Listo Esta vez no ha estado tan complicado Ah, vaya, cuántas cosas se nos han abierto Vamos a darle acá primero Dale ahí Listo Ok Ahora, ¿a dónde aquí? Además tenemos que irnos ¿Hola? Ah, acá está, acá está Acá está el coso Listo Listo Se nos ponen tres más Y así es a boca Eso Eso, los dientes Vamos por acá nomás Vale Vuela durante más tiempo para llegar más lejos Aquí huele a destilería Y apesta a litosis y a orines Es la esencia del genio no reconocido Así que largo Está más vacío que una cervecería dublinesa Me envía el carpintero Para empezar Para empezar El carpintero es un pusilánime Un parsimonioso y un cretino chapucero Podría ser Podría ser Pero me envía por el guión Necesito Lo que necesites me da igual Yo necesito un trago ¿Y a quién le importa? Necesito a los responsables de mi fallida y encadenada carrera Qué triste Necesito saber lo que es el amor Mientras el mundo calla Y ahora Necesito una dosis de El escondite Encuéntrame tres veces, bella dama Sé rápida Y podemos hacer un trato Qué fastidioso, maldito pulpo ¿Sale el gato? ¿Dónde está el gato? Toda una vida ocultando su verdadero ser Le ha dado ventaja Pero no puede ocultar su forma de moverse Pues espero que no Vamos allá A ver No tengo que darle aquí a estas botellas No Ah, pero acá sí No hay dientes Esto nos cae súper Alón de dientes Creo que tengo para No No, queja Tengo para levelear A ver, vamos a darle Armas Sí Sí, tengo 708 A ver, ¿qué mejoramos? Vamos a mejorar Caballito de juguete Dame 500 dientes Pues te doy Ahora nuestro caballito de juguete Es rojo Eh Ok Creo que ya está A ver ¿Tres? Sí Ahora tenemos un movimiento más Esto nos cae bien Vámonos Vale Baja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí Un borrito Ahí está Dale Dame un camino Ok Un sexto Tengo que llegar hasta Al otro lado Para acá Para acá Bien Esta botella no se puede romper Esto es lo único No hay otra cosa No hay otra cosa Uy, que delgado que está esto Cuidado Oh, joder Se me ocurre pararme en el borde Se me ocurre pararme en el borde Miércoles Dale Ahora sí Ahí está Vamos a darle acá Espacio Pues no me lleva a ningún sitio No te caigas Primero que te digo Lo primero que haces Ah, vamos de nuevo Joder No ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, joder? Vamos de nuevo Esto me está Fastidiando mucho Ahora sí Vamos a coger este Ya está Esto está lleno de botellas Acá tenemos otro Otro de estas cosas Vamos a coger los dientes Aquí tenemos más Dale ¿Qué es eso? Ah, acá está el pulpo Por acá está Pues Primero Vamos por aquí A ver si no tiene algo escondido Acá está, claro Tengo que romper esto Pues sí Igual Esa señal de allá Nos decía que Se iba a ir para allá ¿Qué onda? Eso es un poco raro Vamos a coger estos dientes Sin caer ¿Qué es eso? ¿Con acá? ¿Esto? Este es con el caballo No hay nada Ok, pues se fue por acá Ahora tengo que coger uno de estos Con cuidado Ahí está A ver, ¿qué es esto? Ah, dale Vamos a dejar la cosa acá La bombita A ver Rápido que nos explota Dale Dale, 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 dale Listo Genial, ahora sí puedes explotar Cuando quieras No hay nada Está acá Ya, ¿y cómo llego ahí? Ahí hay una botella Ah, va Por acá Dale Vámonos Botella Y ahora Pero no puedo llegar hasta allá De un salto Ni siquiera de varios Puedo llegar ahí A ver, dale Vamos a ver Está No tenemos que ver En cuál botella puede estar Este maldito Está aquí No Tampoco Debe estar acá ¿Nada? ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, en esta tiene que estar Sí o sí Mierda A ver, está En esta ¿Qué onda? Pues en ninguna está Ok, no está ninguna Vamos a romper Romper Pues en qué botella está el pulpo ese A ver, ¿qué hay acá adentro? Ve, acá está Pasura Fuá Esta vez te he cogido Pues te voy a volver a coger Pero antes vamos a irnos por aquí de nuevo Porque aquí había algo para coger también Nos cogemos todo Uy, que esto se mueve Joder Dale Dale Sin caerse Botella Cuidado Ya Ok, pues queda ir por acá Por acá primero sin caerse Y sin tocar esta cosa A ver, ese aire Que nos eleva Si te bajaras Maldita cosa Ahí está Eh, pero espérate Estoy en el mismo sitio Ah no, es otro Es otro lado Parecía el mismo sitio Vamos a poner la bombita Vamos por acá Un poco rápido ¿Qué le damos? Pum Uy, no Que no saltes de más Ah, que no hay nada acá Que basura ese cofre Bien Aquí no está Se nos está guardando la partida Vamos a coger esto Lo desagradable y remoto En el espacio Y en el tiempo Tiene el poder Que ofrecen los recuerdos Intensos Ah, mira Todas esas basuras Vamos a darle Au ¿Dónde se fue? Ahí está Mira, que estoy con él Toma Ah, mero, mira De basura Venga, carga de la bomba de nuevo ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde estás? Cabrón Venga Dale Ahí está Fuiste Oh Venga, una más Ah Toda la cara Creo que podemos abrir por ahí ¿Qué onda con esto? A ver, el ojo Nada Uy, escuché algo Un morrito Creo que era un morrito O estoy alucinando ya Ha que estar al otro lado Este es Un poco más complicado Vamos a ver Se llega rápido ¿Qué onda? ¿Están volteados o qué? No, que va a explotar Uh Con las justas No me hagas que solo es para coger ese diente de oro Porque No alcanzo A ver, no Me voy al fondo Eh, primero Ok Primero sería Este de acá Pero ¿Qué onda? O sea Ya le di a este Tenía que poner la bombita aquí Y darle de este lado Sí Ahí está Ahí está A ver si explota Cuando quieres Vamos a coger esto Hay bastantes plataformas en este nivel Está un poquito largo Eso está bueno Muy bueno Y diente de oro Y diente de oro Ahora toca Dejar la bomba acá Tirarnos hasta ese lado Tirarnos hasta ese lado Rápido que nos explota esa cosa Rápido, rápido 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 Que ya nos salió ¿Dónde está? Ah, es el de acá arriba Vamos a romper todas las botellas que se nos encuentren Está en el camino Vamos a romper esa también Por si nos da algo Aunque no creo He perdido la esperanza Estas botellas son miserables Escuché algo Un morrito Estoy empezando a alucinar con los morritos Estoy empezando a escuchar cosas que no son Que bonita sea Ah, mira, hay dos Hay dos botellas ahí Hay una Hay un cofre ¿Cómo entro ahí? A ver, indícame cómo entrar No hay No hay nada Se trataba de un juego Y me has pillado Pues sí, te tenía que jugar sí o sí Es una buena competidora Y nadie ha resultado muerto Reúnete conmigo en mi biblioteca Yo cumplo, no como otros Ah, ok Pues vamos a la biblioteca Ya quiero recoger ese maldito guión de una vez Por ese tío Me encargó un número musical Y de danza sobre la mortalidad Que le zurzan al arte y al sentido común Quiere que esté llena de regotitos Necesitamos un comedido libertinaje La morsa es el héroe que acaba siendo la muerte Imagínate Yo llevaré el guión al teatro Puedes seguir tu camino Ok El carpintero te tiene pescando divas piscipornes Para la parte musical Él rara vez contrata a los artistas Algunos peces saben cantar Pero no todos Dale, mi querido pulpo Pues Llévaselo, ¿eh? Porque si no Te la vas a ver conmigo Y con mi caballito Vamos a irnos por aquí Por este sitio muy oscuro Joder Acompaña los ataques de caballito de juguete Con la espada verbal Para realizar un combo rápido Y definitivo Pues Si es que es una buena combinación Eso, ¿eh? Por fin ya hemos salido ¿Está fatal? ¿Quién está fatal? Uy, ¿qué onda con eso? ¿Qué? ¿Qué onda con esa cosa? A ver, ¿no puedo poner la cámara? ¿Cómo era para poner la cámara? Contextual No hay nada Joder Bueno, no importa ¿Dónde está ese borrito? Borrito Ah, acá hay una botella El coger botella ¡Fua! Toma Pues Esto es bastante raro, ¿eh? Ah, pero si aún no he estado ahí No sé nada de música Pero Pareces fuera de tono No es culpa mía No hago las notas Los tubos Los tubos están obstruidos Tenían favores aquí No te rompan mil pedazos nomás Porque Te puedes dar algo Venga, borrito ¿Qué tienes para mí? Canastita Creo que acá Creo que acá solamente se van a encontrar canastas Dale, no se van a encontrar canastas Dale, arrope lo Ahí está Bien Pues creo que aquí En este sitio En este sitio Bastante raro Y con una botella Que habla Y tiene cuerdas vocales Según ella Es donde despedimos Este nuevo gameplay Ah, que cosas más raras hay aquí Este nuevo gameplay La Lizbottner returns Así que ya saben, gente Primero agradecerles por ver los videos Y pues En segundo lugar Tienesado Ah, mira que me bota ¿Es hora? No lo puedo romper Pues no Maldición Bien Si les ha gustado el video Ya saben Dele like, agreguen los favoritos Compartanlo en las redes sociales Suscribanse al canal Que es algo muy importante Y también Si desean Pueden comentar los videos Que la caja de comentarios Está completamente lista Ready Está lista para recibir Sus comentarios Así que gente Nos vemos en un nuevo video Ah, y no olviden Darle like A la página del Facebook En el... Del canal Y así está Al tanto de todos los videos Que subiré diariamente Así que Nos vemos en un nuevo video Muchachos y muchachas Chao Va